Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El conductor televisivo Marcelo Tinelli visitó las instalaciones del Hotel Irú y las 600 hectáreas. Bueno, fui invitado por la gente del sindicato de televisión, del SAT, a ver el hotel que van a inaugurar el próximo miércoles. Y la verdad que me llena de orgullo que el sindicato de televisión, el medio donde uno trabaja desde hace tantos años, tengo un hotel de este nivel, de estas características. Y como hombre ligado a la tele, me parece que los afiliados a la televisión van a tener un hotel de lujo en uno de los lugares más lindos de la Argentina. Así que no, no pensé realmente, me vine con una idea de un hotel sindical, sin desmerecer a los hoteles sindicales en la Argentina, pero realmente es un hotel de nivel internacional y un detalle, un buen gusto impresionante. Así que lo van a disfrutar no solamente los afiliados, sino también una cadena hotelera importante que es la que lo va a administrar. Claro, y esta es una unidad de negocio del sindicato que le permite seguir haciendo lo que está haciendo en las colonias de vacaciones, con los afiliados. Totalmente, sí, me parece que es un ingreso genuino del sindicato a lo largo de los años, y eso es lo que hablábamos recién con Horacio Arrecedgor, que es el secretario y amigo además, amigo mío de la comisión de años, de trabajar en Telefe muchos años y amigo también como directivo de San Lorenzo. Así que nada, contento, contento de estar acá hoy. Con la gente de la provincia pudiste recorrer Iguazú, parte de la ciudad, ¿cómo la viste? Sí, la verdad que es divino venir acá. Yo hacía 21 años que no venía acá, desde el año 93 que no venía, y bueno, me hubiera gustado seguir hasta las cataratas, la verdad estoy con poco tiempo, tengo que volver para Buenos Aires ahora, pero... ¿Desde el 93 que no venís a Iguazú a las cataratas? Desde el 93 que no venís a Iguazú a las cataratas. Cuando hicimos la apertura, la apertura para el viejo video match, acá uno de los puntos que tocamos en la Argentina fue las cataratas del Iguazú, así que no venían, han venido mis hijas, han venido mi exmujer, pero yo no he venido, así que me hubiera gustado recorrerlo más. Pero bueno, estuvimos comiendo muy rico ahí en la triple frontera, estuvimos viendo un paisaje maravilloso como todo lo que tiene Iguazú, así que disfrutando un día lindo. ¿Viste el concepto de hotelería que tiene Iguazú ahora en la selva? Sí, bueno, estaba mirando eso, cómo está integrado la hotelería en la selva, sin dañar el medio ambiente. A nivel ecológico me parece que es un adelanto muy grande, todo lo que se está construyendo, porque no se daña, en ningún lugar he visto que se dañe y se preserva el bosque natural, la selva natural y es maravilloso eso. Justamente lo que veíamos con los arquitectos en el hotel del sindicato es eso, la integración de los árboles prácticamente dentro del hotel o al paisaje y el cuidado de todos los árboles. Y me decían los controles que ellos tienen justamente para no tocar ninguno de esos árboles, así que es muy lindo ver eso. No, debe ser la primera vez que te preguntan esto, por el lugar que visitas, ¿no? Pero ¿hay alguna posibilidad de que Tinelli invierta en Iguazú? Nunca lo he pensado, la verdad no lo pensé, me gusta, es uno de los lugares más lindos, no de Argentina, del mundo, pero la verdad que nunca lo he pensado. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.